Hola Blockers, una vez más una exclusiva y esta vez le toca a Nym Jor Una figura que ha causado bastante controversia en los foros Aquí vemos como cambió de su diseño mostrado al actual Más semejante al producido en los ochentas Podemos ver su simbolo en el pecho Un dragón rojo rodeando una espada Los detalles rojos en el cinto, en los antebrazos y en los pies Una figura desde mi punto de vista muy bien lograda Y pues la dejo en 360 grados para que le echen un vistazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó, dale manita arriba Suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera!